Este verano toca mucho entrenamiento. La verdad es que no se puede descansar porque hay que aprovechar el tiempo libre que tengo en casa para poder entrenar tanto físicamente con la bicicleta, como en el gimnasio, como aquí en el circuito con la moto, porque todo ayuda y todo sirve. Este año en Moto2 cambia todo, la moto es mucho más potente, mucho más pesada, entre comillas difícil pero también diferente de conducir y tenía que cambiar toda mi preparación física porque al final es lo más importante encima de la moto, tienes que estar siempre al 100%. ¡Gracias! Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir mejorando carrera a carrera. No quiero hacer un día una carrera muy buena y la siguiente mala. Quiero seguir trabajando, intentar mejorar un poquito, aunque sea poco, carrera a carrera porque eso va a ser muy importante de cara a final de temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!